Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Aliada Estratégica para el nuevo anuncio de la Ministra de Educación Una nueva herramienta se implementó para la próxima rendición de cuentas vigencia 2015 Los brigadistas de la UPTC ya se certificaron Se llevó a cabo la versión número 2 de la Feria del Libro UPTC Desde la casona donde funciona el Centro Diagnóstico de Sanidad Vegetal Y los laboratorios de control biológico Una vez más les damos la bienvenida al informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Al informativo desde la U Recuerden que por medio de este informativo ustedes están enterados del acontecimiento universitario La academia, la investigación y los hechos más relevantes que suceden cada 8 días en esta Alma Mater Bienvenidos Boyacá Científica Este fue el anuncio que hizo la Ministra de Educación Nacional junto con el Gobernador del Departamento de Boyacá Y que mejor aliado estratégico que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Una universidad acreditada de alta calidad Veamos la siguiente nota Una importante suma proveniente del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías Anunció la Ministra de Educación Nacional Gina Aparodi Y el Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Para impulsar proyectos en áreas de innovación agropecuaria y agroindustrial Biodiversidad y energías alternativas en Boyacá 60 mil millones de pesos que irán destinados a poder mejorarle la vida a los campesinos Para poder cuidar nuestros páramos y traer ecoturismo para generar energías alternativas nuevas Es decir que este es un tema que realmente va a transformar a Boyacá y me alegra mucho hacerlo con la gloriosa OPTC Mi Alma Mater Colombia Científica se trabajará con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Donde se tendrá la posibilidad de intercambiar experiencias con universidades de la más alta calidad En el exterior y jalonar otras de la región produciendo innovación para Boyacá Colombia Científica es un programa que lo que busca es que conectemos la ciencia y la tecnología con la región Y que nos permita a nosotros al mismo tiempo mejorar el capital humano de la región La intención es trabajar en temas como la biodiversidad, desde la investigación, desde el aporte, desde el cuidado de los páramos La protección de tres parques naturales en Boyacá en el que se conviertan destinos psicológicos y turísticos nacional e internacionalmente Y también por supuesto trabajar en el agro que es una vocación departamental de suma importancia para el gobernador y para nosotros La universidad cuenta con programas académicos que cumplen los requisitos para trabajar y hacer parte activa en este gran proyecto en los tres campos que se requieren Para el beneficio y fortalecimiento del departamento Escogemos un tema de la región, por ejemplo el tema agropecuario Escogemos a la universidad más acreditada que es la OPTC La unimos con universidades internacionales de la más alta calidad Sobre el tema en el agropecuario, muchas en el mundo ustedes escogerán cuál Y además jalonamos otra universidad de la región Y ahí hacemos intercambio de maestros, hacemos intercambio de doctores Pero todo enfocado a que se produzcan innovaciones, en este caso va a ser en tres campos Primero agropecuario y agroindustrial, que es la vocación del departamento y la obsesión del gobernador Aquí está el secretario de momento El segundo, biodiversidad Ustedes tienen 15 páramos, 600 mil hectáreas de páramos, eso es único en el mundo Para que eso funcione, lo cuidemos, lo apreciemos y evolucione Necesitamos la ciencia Cuidar los páramos requiere de ciencia, requiere de científicos, requiere de investigación Entonces ese es el segundo sector que se va a beneficiar Biodiversidad Y el tercer sector es energía alternativa Entonces eso además va en perfecta consonancia con todo el tema bio El tema bio requiere un cuidado especial y por eso las energías alternativas La universidad también se vincula de diversa manera con los programas pertinentes De agronomía, veterinaria, ingeniería ambiental Los doctorados nuevos que tenemos para la investigación en agro, química, biología Y como él lo dijo, que no seamos solamente productores de papa y las saquemos a Bogotá Sino que seamos procesadores, biotransformadores de esos procesos y productos alimentarios Y por qué no exportadores de los productos que bien conocemos en el departamento Para que Boyacá se convierta en una Boyacá científica En donde invertamos en el cerebro de la gente En donde podamos tener los mejores doctores dedicados al páramo, a la agroindustria A generar energías alternativas Que hayan tenido la oportunidad de irse y unirse por fuera de Boyacá Y por fuera de Colombia con los mejores cerebros Y que esos mejores cerebros lleguen a Boyacá Y nos ayuden a innovar en este tema Esto obviamente lo vamos a hacer con la UPTC Lo que se busca es que el departamento se convierta en una Boyacá científica Joven en Acción UPTCista Jornada de Bancarización Se informa a los estudiantes de la UPTC que pertenecen al programa Jóvenes en Acción Que está abierto el proceso de bancarización y cobro del 22 de febrero al 14 de marzo de 2016 El incentivo puede ser reclamado en Banco Agrario Tercer Piso Tunja Dentro del plan estratégico de comunicaciones con que cuenta la UPTC Y con miras a prepararnos para la próxima rendición de cuentas vigencia 2015 La oficina de comunicaciones implementó una nueva herramienta Se trata de los programas en vivo en la emisora institucional 104.1 FM Pero dejemos que sea la misma jefe de comunicaciones quien nos comente en qué consiste esta nueva herramienta Con el propósito de llegar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general Los responsables de los diferentes lineamientos rendirán un informe en directo a través de 104.1 FM La emisora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Lo que se quiere es cumplir con la ley de transparencia que nos exige el gobierno nacional Entonces la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia siempre ha brindado las herramientas Para que haya mucho mayor difusión de la rendición de cuentas en los diferentes medios de comunicación El año pasado implementamos los chats de participación ciudadana Pero este año quisimos complementar un poco más el tema Porque vimos que hay muchas inquietudes Y de pronto el día de la jornada de rendición de cuentas no es suficiente para solucionarlas Es por eso que teniendo en cuenta nuestra emisora 104.1 FM Hemos dispuesto de un espacio radial de media hora, una hora, lo que se requiera Para dar los informes de cada uno de los lineamientos Y el responsable de cada lineamiento va en directo a la emisora Y de esta manera allí pueden llamar al teléfono 742 2616 Y dar respuesta a todas las inquietudes que se generen Inicialmente presenta el informe y a medida que el personaje va hablando Pues se van haciendo las llamadas correspondientes Y se va dando respuesta a las inquietudes La comunidad interesada en saber cómo le fue a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia En el año inmediatamente anterior Puede preguntar sobre los lineamientos que conforman el plan de desarrollo de la institución Aparte de los lineamientos de investigación, internacionalización, extensión y proyección social Entre otros temas que se abordarán en estos programas radiales Son seis lineamientos los del plan de desarrollo institucional Cada jueves hemos estipulado el horario de seis de la tarde en 104.1 FM Para que cada uno de los responsables de los lineamientos participe Ya durante esta semana tuvimos el lineamiento de formación y docencia Seguidamente vamos a tener el de bienestar universitario Y después el de gestión universitaria Esto es para que tengan en cuenta y participen El 3 de marzo pues ya como les comenté fue el de formación y docencia Seguidamente el próximo jueves vamos a tener el de bienestar universitario Y ya el próximo 17 de marzo que es para culminar Vamos a tener el de gestión administrativa y financiera Que está a cargo de la doctora Policarpa Muñoz Fonseca De esta forma se complementa la estrategia implementada año 2015 Quisimos que para el día siguiente del informe que se está presentando en la emisora También haya el chat de participación ciudadana Es decir que si hubo alguna duda o alguna inquietud en el programa Y no se pudo solucionar, no se tuvo el tiempo No encontró el espacio para poder conectarse y recibir la llamada Pues al otro día puede hacerlo a través del chat Entonces ahí se conectan en www.uptc.edu.co Y principalmente les daremos respuesta también por el chat Pero la idea es brindar todas las herramientas posibles Para que a través de todos los medios de comunicación Con los que cuenta la universidad Se puedan informar del tema de la rendición de cuentas De lo informe de la gestión que se llevó a cabo en el año anterior Por la academia, la calidad y la responsabilidad social universitaria Segundo Congreso Internacional de Minería Motor del Desarrollo Nacional para la Paz 17, 18 y 19 de marzo de 2016 Estelar Paipa Hotel y Centro de Convenciones Paipa Organiza Facultad Seccional de Sogamoso y Asimín Brigadistas de la UPTC recibieron su certificado En el módulo integral de emergencias Las diferentes facultades con que cuenta la universidad La Granja Tunguavita y la Facultad de Ciencias de la Salud Ya cuentan con su brigada de emergencias En la siguiente nota veremos lo que sienten los líderes De las brigadas al pertenecer a este selecto grupo Y qué significa para ellos ya estar certificados En una ceremonia que se llevó a cabo en la Sala de Proyecciones De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 121 brigadistas de la universidad Recibieron certificación en el módulo integral de emergencias Dictado por la ARL Liberti Los diplomas fueron entregados por el rector De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia La asesora de riesgos de la ARL Y la coordinadora del SIC Es un reconocimiento y una motivación más Para seguir trabajando por la universidad Y en general aprendiendo más cada día De rescate, de salvamento y colaboración con la comunidad Mi experiencia ha sido muy gratificante Porque he podido demostrar mi liderazgo Mi emprenderismo día a día Frente a mis compañeros como líder de la brigada Y pues llevo alrededor de 10 años siendo miembro Y entonces pues gracias a la capacitación que la universidad Junto con la ARL nos dan, nos brindan los espacios Entonces no solo para el, ha sido provecho para mi trabajo Sino para mi vida personal La universidad nos ha capacitado Ha hecho grandes esfuerzos en proveernos los equipos Y materiales que se requieren para cumplir nuestra labor como brigadista Existen brigadas en evacuación, primeros auxilios, contraincendios, rescate en alturas, emergencias ambientales Los 121 brigadistas se pudieron capacitar en teoría y práctica en temas como Primeros auxilios parte 1 y 2, contraincendios, evacuación y ambiental Es una gran responsabilidad pues ante todos los estamentos de la universidad Y pues aprende uno mucho no solo en emergencias de acá de la universidad sino de afuera Y gracias a nuestro señor rector Gustavo Álvarez Álvarez Porque con ello ya tenemos más sentido de pertenencia Es gran responsabilidad y ya somos un apoyo para nuestra UPTC como brigadistas Lo más hermoso que le puede pasar a uno porque es la retribución de lo que se ha aprendido De lo que se ha hecho con tanto esfuerzo De pronto hasta con el dejar de pronto el trabajo a un lado Y dedicarse de pronto a ver cómo se puede salvar una vida en cualquier momento De estar pendiente de todos de las demás personas Porque es nuestra labor ser el que vela por la seguridad de los demás compañeros ¿Qué es el brigadista? Liderazgo Vocación de servicio Salvamiento Responsabilidad Seguridad Compromiso Se llevó a cabo en la biblioteca central Jorge Palacios Preciado Y en la biblioteca de la facultad de ciencias de la salud La versión número 2 de la feria del libro de la UPTC Una semana donde se dieron cita los editores, los estudiantes, los docentes y los decanos Veamos de qué se trató Durante una semana la biblioteca central Jorge Palacios Preciado Y en la facultad de ciencias de la salud Se realizó la versión número 2 de la feria del libro en la universidad Con el fin de apoyar la selección de recursos bibliográficos para el año 2016 Hubo mucha literatura, hubo mucha literatura Estuvo Editorial Planeta, Siglo del Hombre, Fondo Cultura, Penguin Random House Que son editoriales que por sus autores son muy reconocidos Hubo mucha literatura Pero pues también hubo para veterinaria, para agronomía, para física, para química, economía Toda la facultad de ciencias económicas, ingenierías Se intentó cubrir todas las áreas del conocimiento Un certamen dirigido a los docentes, directores de escuelas, investigadores, decanos y estudiantes A que asistieran y presentaran sus propuestas bibliográficas Para los diferentes programas con que cuenta la institución Fueron cerca de 30 editoriales en la sede central Y cuatro en la facultad de ciencias de la salud Los decanos no dejaron pasar esta oportunidad Para revisar la bibliografía que necesitan sus facultades Yo pues prácticamente estoy extasiado al mirar esta cantidad de producción maravillosa Como dijo Gunther Grass en la Feria del Libro en Alemania Me provocaría leerme todos los libros Pero no me alcanzaría la vida para hacerlo Pero por lo pronto en la disciplina de uno Que es la facultad de Derecho y Ciencias Sociales Hemos encontrado valiosísimos tesoros Y obviamente hemos orientado a nuestros profesores y estudiantes Para que también nos recomienden qué libros de su apetencia, de su área, de su interés Podrían ser adquiridos por la universidad Y han acudido juiciosos en esa búsqueda El balance fue positivo Hubo gran afluencia de docentes, de algunos decanos Que se tomaron su tiempo, sacaron una partecita de su tiempo Para venir y seleccionar nuevos títulos, nuevos autores Verificar nuevos contenidos de acuerdo a lo que ellos ofrecen en sus programas académicos Rendición de cuentas vigencia 2015 18 de marzo de 2016 a las 10 am Auditorio Reinaldo Pedraza de Chiquinquirá Escuche los informes de cada alineamiento en 104.1 FM E interactúe en el chat de participación ciudadana en www.uptc.edu.co Consulte el informe de rendición de cuentas en la página web institucional El cual se encuentra publicado desde el 18 de febrero Vea la transmisión en vivo vía live stream Así en la UPTC contribuimos a una sociedad transparente Remisión de cuentas vigencia 2015 Desde el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal Una vez más llegamos al final del espacio informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia El informativo desde la U Recuerden que tenemos una próxima cita Dentro de 8 días por el canal Zoom, canal universitario, por el canal 6, canal Aliado de Claro Y no olviden visitarnos por nuestra página web www.uptc.edu.co Recuerden visitarnos por nuestras redes sociales Hasta pronto Todoseluos Gracias por ver el video.